Buenas noches, saben que nos tienen que llamar al teléfono ese que tenemos para que no lo soliciten al 368 3037 y pueden venir de espontáneo o de público y tenemos un espontáneo al que yo quiero liar, es un buen amigo mío es un profesional, canta de maravilla, baila fenomenalmente, venimos a darle un fuerte aplauso porque le he liado para que nos cuente un chiste ¡A Manuel! ¡Adelante Manuel! ¡Vamos! ¡Bienvenido! Muchas gracias ¿Qué estás haciendo últimamente? Muchas gracias, muchas gracias Encantado de estar aquí con vosotros y nada, pues haciendo mis galas, cantando, cantando, trabajando Yo le quiero liar para que me dé cantar hasta que no cante, pero primero cuéntanos un chiste Esto es un lío, esto es un lío de vosotros Es un lío, es una corriente malítima Pero muy malítima, muy mala Bueno pues, dice que había uno que estaba comiendo caracoles, estaba comiendo caracoles Y venga, cogía uno, dejaba, cogía otro Así, unos pocos Hasta que ya uno, de repente, empezó Y que nada, y que no salía Coño, lo coge, lo abre Está comiendo caracoles Lo abre así Y lo mira Así Y está el caracol No pare, sigue, sigue Manuel, sigue, sigue No pare, tiene que cantar algo Te acompañamos o lo que sea Cántanos a ver, venga, hombre Bueno pues, como estamos así en plan rumbita Estamos así en plan rumbita Venga, el pato no veas como tocar las palmas Sí, ¿no? De patito Pues, una cosita así, vamos a ver Venga, a ver como La tarántula un bicho muy malo No se mata con piedra ni palo Que me hizo mi mare más guapo que el gallo Pero hace bichito que lo parta un rayo Ay mare, yo estoy malito Me están traendo los suores Que me han dejado seco Y comido de picores Será que a mí me ha picado La tarántula dañina Y por eso me he quedado Madregao que una sardina Que va por Asturias, Navarra, Jerona, Pamplona, Granada, Valencia, Andorra, Zamora, Sevilla Y Castilla, Toledo, Burgos y Madrid ¡Hala, hala, hala! Muchas gracias En la que más lía En la que más lía Me van a poner el volado Este es tu maestro La cantista directa Gracias, bueno Muchas gracias Muchas gracias A ver que le toca Yo siempre decía que Agustín Bravo tendría que acabar cantando Porque, señores y señores Yo trabajé con él durante muchos meses Y Agustín Bravo que canta ¿Por qué no se te ha ocurrido nunca grabar un bicho? Porque no, hubo una ocasión que estuve en conversaciones Gracias 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 Gracias